Bueno, muy buenos días, continuamos acá en el bloque 18 y 19 en el Boulevard Simón Bolívar de la Coordinadora Simón Bolívar el 23 de enero con el Diputado Juan Contreras en esta actividad que hubo hoy de la línea del Presidente de la República en todas las escuelas de la Gran Venezuela, de la Patria Grande de Bolívar. Diputado, ¿cómo quisiera mover su opinión para que se explaya ahí sobre estos hechos hoy acontecidos acá, esta manifestación de júbilo de niños hermosos de la patria? Bueno, hoy hemos estado en la mañana de hoy, miércoles 25 de febrero, acompañando a nuestros niños, a nuestras niñas, que es el futuro de la patria, en una gran actividad con más de 25 escuelas acá en la parroquia 23 de enero en el sector de La Cañada, aquí precisamente en el Boulevard Simón Bolívar, donde está el busto del Padre Simón Bolívar, donde está el busto del Comandante Eterno Hugo Chávez, pues haciendo una actividad, digamos, reivindicando nuestros símbolos patrios, reivindicando que somos venezolanos y venezolanas y que estamos dispuestos a defender la patria y que esa juventud que está ahí está entendiendo hoy cuál es el mensaje y cuál es el camino de este país. Bueno, y es un mensaje también a quienes están agrediendo la patria a través de la canalla mediática desde España, de Colombia. Hace poco un caricaturista colombiano, la revista Semana, pues hizo una burla hacia el escudo nacional. En respuesta a eso, hoy 25 de febrero en todas las escuelas del país, en todos los municipios, en todas las parroquias, están nuestros muchachos, pues en una actividad como esta, de calle, con entusiasmo, con amor, con cariño, con amor patrio a nuestros símbolos, dándoles una respuesta a esos que desde afuera quieren agredir a Venezuela. Y hoy hay que decirlo, hay una campaña desde España, desde algunos sectores del uribismo en Colombia y, por supuesto, desde el Departamento de Estado Norteamericano, a través de su agencia de inteligencia contra Venezuela. Por eso hoy el pueblo, nuestros muchachos, nuestros hijos e hijas, que están estudiando en los diferentes niveles preescolares, la primaria, en la universidad, en los liceos, en las escuelas, estamos en el barrio y más que, y qué más que hacerlo aquí en el 23 de enero, que es el sitio emblemático donde reposan los restos del comandante. En eso estamos, en este camino y hoy estamos en la calle, reivindicando a la paz, reivindicando nuestros símbolos y orgullosos de ser venezolanos, orgullosos de haber emprendido hace 15 años el camino a construir el socialismo bolivariano y la unidad de los pueblos latinoamericanos y caribeños. Diputado, ahí convivimos con muchos colombianos acá en Venezuela, hay varios millones de colombianos, dicen que 5 millones. No es una campaña anticolombiana, es algo que, en contra de lo que hicieron la revista Semana. Sí, mira, bueno, aquí hay una gran cantidad por la cercanía con el hermano pueblo de Colombia, primero forma parte, bueno, de nuestras fronteras ahí, además tenemos en común el mismo padre de la patria. Aquí no hay xenofobia contra los colombianos que vengan a trabajar, que sean de bien, que vengan a contribuir a desarrollar la patria, pero bueno, sabemos que hay algunos sectores de la ultraderecha colombiana que precisamente están enmarcados dentro de ese plan contra el pueblo venezolano. Es decir, no estamos hablando del pueblo colombiano, estamos hablando de un sector de la ultraderecha encabezado por Uribe que hace esos ataques contra el proceso venezolano. Mire, diputado, pasado mañana, el 27 cumplimos un año más de aquel año 1989, cuando mandaba acá la gente que destruyó este país, y no solo eso, en lo representativo. Hoy en día vemos cómo, ante eso que usted acaba de decir, esos improperios, esa canalla mediática, el pueblo siempre tiene una respuesta diferente. En este caso, estos niños hermosos de la patria, en esta manifestación de jubile, hoy en apoyo a sus símbolos patrios, la bandera, el escudo y el himno nacional con que nos arrullaron a nosotros. Ahora, yo quisiera también que usted nos diera su opinión sobre ese, el año 1989 y la relación que tiene de que ellos están tratando de calentar la derecha venezolana, la ultraderecha, calentar la calle, justificando con estas barbaries, todo este escudo, algo verdaderamente bochornoso, que un país que en este momento estamos tratando de hacer la integridad latinoamericana. Suceda esto. Mira, es muy difícil que ellos puedan hacer un 27 y 28 como tratan de hacer. El 27 y 28 de febrero del año 89 es una fecha histórica y este próximo viernes se cumplen 26 años de aquel día que hubo una rebelión, es que decirlo, hubo una rebelión popular, un pueblo que se rebeló contra un paquete de medidas y aquí se enterró la política de la receta del Fondo Monetario Internacional y la política neoliberal. Entonces, este pueblo, ese mismo pueblo que sigue acompañando, que salió a votar por el comandante Chávez el 7 de octubre del 2012, el mismo pueblo que eligió al compañero Nicolás Maduro presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Ese mismo pueblo que con ese entusiasmo ha estado en la calle, con ese espíritu del 23 de enero, con estas luchas que se están librando, bueno, que sigue caminando. Yo creo, de verdad, que la oposición no ha entendido, ni los sectores que la acompañan desde afuera, que aquí hay dos claves fundamentales que no van a poder contra eso. Uno, la disposición de cambio del pueblo bolivariano. Esa lucha que ha venido librando desde el 27 y 28 de febrero de los años 89 con esa rebelión popular que terminó de enterrar el agotamiento de un sistema de democracia representativa y que le dio paso, pues, y le abrió los ojos a una generación de militares progresistas. Esas son las consecuencias del 27 y 28. Despertó en el pueblo venezolano la posibilidad de caminar a lo que hoy estamos hablando de construcción del socialismo bolivariano. Ahora, quería también comentar que hace poco en la asamblea un diputado de la oposición decía en forma apatria, ¿no? Debes de reivindicar nuestros símbolos y eso, decía que es una locura, ¿no? Que los primeros violadores es la bancada oficialista o el gobierno, que en los cuarteles venezolanos, según él, se quita la bandera de Venezuela y se pone la bandera cubana. Entonces, cuando uno ve esas declaraciones tan bajas, tan miserables, de ver de sentir la patria, cuando alguien se burla de eso, de sentirnos orgullosos de ser venezolano, sale con una declaración de esta. Y lo otro, bueno, ellos hablan de Ledesma como si fuese un héroe que está metido en las tumbas. Yo quisiera decirle a ellos que yo soy un sobreviviente de esas tumbas, que esas tumbas las visitamos cuando éramos adolescentes y ahí nos torturaron, nos golpearon. Nada más por ser estudiantes universitarios y ser habitantes de la parroquia 23 de enero. Y que precisamente hace 26 años nos tuvieron en esos sótanos de la entonces DC y nos golpearon y nos torturaron hasta decir basta durante 12 días. A Antonio Ledesma se le han respetado sus derechos, a todo se ha cumplido en el marco de la ley y entonces uno no entiende este tipo de declaraciones que hacen estos señores. Así que aquí hay un pueblo y se demuestra una vez más con entusiasmo, con cariño. Aquí están los hijos y las hijas de la patria, esos muchachos que son la generación de futuro de este pueblo y a los que le estamos apostando construyendo la patria. Y esto es muestra. Ojalá que salga por todos los medios, ojalá que ustedes se encarguen de difundir todas estas imágenes que han visto en el día de hoy con mucha alegría, con mucho cariño. Estos son los hijos del barrio, de ese pueblo pobre bolivariano, que sigue avanzando y esperanzado en construir la revolución bolivariana para la América Latina y el Caribe. Diputado Juan Contreras, ¿cómo va el allanamiento de la inmunidad del diputado Julio Borges? Bueno, este lunes 23, la bancada oficialista, estuvimos visitando la Fiscalía General de la República. Quien llevó luego la voz cantante fue el colega Darío Viva, entregando un documento donde se hace la solicitud y donde se hace una serie de motivos, donde se explica artículos, digamos delitos como este, conspiración, intigación a delinquir, atropello, donde evidentemente y que estaba comprometido un golpe de Estado, que no lo decimos nosotros, lo dijo el general Maximiliano Hernández, quien es uno de los que declara y está preso, digamos convicto y confeso, y dice que quien escogió los objetivos tácticos para hacer esto, pues fue Julio Borges. Entonces en ese camino estamos, se entregó, estamos esperando las investigaciones de la Fiscalía, que una vez concluyan, se la pase al TSJ, al Tribunal Supremo de Justicia, y que bueno, se le pueda allanar la inmunidad, se consigan méritos para allanar la inmunidad parlamentaria, para que sea juzgado como tiene que ser, de acuerdo a las leyes del pueblo venezolano. Es decir, ha habido respeto a los derechos humanos y se ha trabajado apegado a la ley que está en ejercicio en Venezuela. Bueno, muchas gracias, fue el diputado Juan Contreras, lo felicitamos porque es muy hermoso este acto, no esperábamos menos de la coordinadora Simón Bolívar, el 23 de enero, este pueblo luchador, esta parroquia luchadora, y le preguntamos, ¿cuándo se va a terminar de develar todos estos bustos que están aquí en el boulevard? Mira, yo creo que el próximo mes vamos a estar haciendo una actividad donde se van a develar estos bustos, sería bueno que esto también salga aquí, bueno, aquí está el busto del comandante Hugo Chávez, que quedó muy bien, aquí está el busto del padre de la patria, Simón Bolívar, este es el boulevard Simón Bolívar, aquí está también el comandante Elías, digno representante de ese pueblo pobre que ha estado peleando durante años, y que él deja un legado también, entonces está aquí pues, con nuestros héroes de la patria, con nuestros luchadores de la patria, y este boulevard se va a convertir en un sitio importante de referencia política, de referencia de participación, de encuentro de pueblo, de encuentro de juventud, con estos bustos, así que dentro de poco estaremos inaugurando lo que hoy conocemos como el boulevard Simón Bolívar, en la parroquia 23 de enero, sector La Cañada.